Primero A una joven Chupa mamá Otro atraco más Veamos Ok Explícame la forma, donde fue que te atracaron En la calle En la calle de la En la ciudad de la Ok, está bien, está bien Yo sé cómo te sientes, está bien ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos eran los delincuentes? Uno ¿Tú les viste? Uno solo ¿Tú les viste armas? Sí Tenía una pistola y una mochilita Que tenía aquí Ok ¿Ya le quitaron a ella? Su celular ¿Ya le quitaron? ¿En cuánto está valorado tu celular? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto? 500 a mil 75 a 800 mil ¿De celulares? Ok No sé, está por el regalo de su cumpleaños de ellos Pero Si Por lo menos Ya tiene el trauma No hace el daño del trauma él procedió y yo ya que andaba acompañado de una amiguita y la amiguita también le no sabemos qué hacer con esta delincuencia de la policía todo de la mano los derechos humanos las acciones policiales un sistema completamente